Tras señalar que la juventud al fin despierta en relación con las manifestaciones de los últimos días en el marco de las campañas presidenciales, Francisco Córdoba Lir acusa que el sistema político mexicano se basa en el rencor y el desprecio. En conferencia, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe da su voto de confianza a la permanencia de Gloria Rebeca Guevara Manso y Rodolfo López Negrete al frente de la Sector y el Consejo de Promoción Turística de México, pero considera que es una falacia. No es posible porque el sistema mexicano, el sistema político mexicano, no lo ha permitido en muchos años, porque el sistema político mexicano está basado en el rencor, en el desprecio a una buena labor y que inclusive están plenamente manifiestos en los tres candidatos más importantes. Si se desprecian con tanto, pues ¿cómo van a aceptar? Incluso califica de ingenuo la petición al sostener que ninguno de los tres principales candidatos tiene la amplitud de mente, ni la generosidad y mucho menos el patriotismo para aceptar a una persona capaz que provenga de otro partido. Y comenta que entre el 30 y el 31 de mayo, en el marco del X Foro Nacional de Turismo, se pedirá a Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri de la Torre dar continuidad al Acuerdo Nacional por el Turismo. Sobre si la actividad es prioridad nacional, Francisco Córdoba asevera que el mejor momento para la industria turística se vive en los últimos 18 meses y añade que ni Vicente Fosquesada, ni Felipe Calderón y Hinojosa cumplen las expectativas. Ningún gobierno panista pudo implementar una política turística integral, pero estamos hablando, si no me equivoco, de 18 meses en 12 por 12, en 144 meses de gobierno. O sea, gobernaron bien para el turismo el 12%, lo demás no hicieron más que flotar. En el caso de la reciente administración, considera que la corrección del grave error al pretender desaparecer a la Secretaría de Turismo recae en la secretaria Gloria Guevara, que en pocos meses endereza el rumbo, y lanza uno de los principales retos que tiene la actividad para el próximo Ejecutivo Federal, hacer que migración y aduanas funcionen adecuadamente, porque no es posible que ni el propio presidente, con todo el poder que concentra, lo haya logrado. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.